Entre las propuestas sociales también está algún tema que yo he trabajado mucho, que de manera personal me gusta influir en que las mujeres tengan una mejor calidad de vida, que es la capacitación constante, continua, para que tengan una mejor calidad de vida para ellas y para sus hijos. Pero por supuesto también la atención a las mujeres maltratadas. Hoy Quintana Roo también es un lugar inseguro para las mujeres. Queremos revisar la legislación, vigilar, que se aplique y se cumpla la normatividad al respecto y crear refugios estatales para las mujeres maltratadas. Porque una de las inquietudes es el recorte presupuestal a estos programas de pula. Así es, a las asociaciones y fundaciones que trabajaban en este tema. Consciente, tengo un corte social, he trabajado en el DIF dos veces como presidenta del DIF, la Mujeres y Benito Juárez, directora de Desarrollo Social y Económico como regidora y por experiencias personales que la vida me ha llevado a vivir, conozco perfectamente el círculo de violencia. Y los refugios para las mujeres son vitales para salir de ese círculo de violencia. En muchos de los casos, si no existieran esos lugares, el destino de esas mujeres sería fatal para ellas y para sus hijos.